Este... Vamos a tratar por supuesto todo lo referente a la noticia, es una notición. Por primera vez en realidad tenemos una notición que tiene más algarada política y sin embargo es puramente deportiva, es cierto, moralizadora y deportiva, vamos a llamarla. Así que tendremos por supuesto más elementos de juicio con respecto al desembarque. El desembarque, que ya parece que es permanente, del señor Manuel Burga de la Federación Peruana de Fútbol. Pero también ayer ha habido un debate intenso y también preocupante en verdad, porque es la típica pregunta de siempre, es decir, ¿cómo es posible que tengamos versiones múltiples que no están probadas y escandalosas, no es cierto? Yo he donado no sé cuántos kilos de oro, entonces por lo tanto que venga el presidente y la primera dama y hasta el papa debería venir. Bueno, estas cosas pues tienen evidentemente necesidad de tomarse prudentemente en la política nacional. No obstante que en efecto el Congreso es la caja de resonancia de todos esos temas y que justamente por ello podrán imponerse o verse varios puntos de vista. Estamos con los congresistas Héctor Becerril y Josué Gutiérrez, Becerril es de la bancada Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Fiscalización, y Josué Gutiérrez, vocero de Gana Perú, y también miembro de dicha comisión. Los hemos tenido varias veces juntos y la verdad que debaten arduosamente, así que ahora vamos a ver, asistir a lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que puede creerse o no creerse este señor Víctor Chandubí? Que ha presentado pruebas aparentemente demoledoras contra Bugatás y diciendo pues en fin que hay un financiamiento, no sé si oscuro, pero en todo caso un financiamiento que no se ha hecho público y que de alguna manera afecta al partido nacionalista y al propio presidente y a su esposa. A ver, vamos a escuchar primero a don Héctor Becerril, bienvenido congresista. Buenos días don Raúl. ¿Cuál es la impresión que ha tenido usted de esta posición? En que no han habido muchas pruebas, o si las ha habido, no sé, nos dirá usted. Yo creo que las versiones que ha dado el día de ayer el señor Chandubí son más que todo pruebas indiciarias, es decir, hay vídeos, hay audios, hay fotografías donde demuestran claramente que sí ha habido una relación muy estrecha entre la minería ilegal y el entonces candidato Ollantumala. Y en pruebas en sí hay dos o tres que son bastante contundentes. Por ejemplo, ya ahora existe el audio que ayer presentó donde Abogatás reconoce que él recibió los 49.200 dólares de la minería ilegal. Recordemos que inicialmente él manifestó que nunca le dieron ese dinero y que el documento donde están las empresas que donan ese dinero era falsa y que no era su firma. O sea, mintió al Congreso y le mintió al periodismo. Ayer, a partir de ayer, ya no puede mentir porque ya hay un audio donde él reconoce esa donación. ¿Ese audio en qué momento se produjo? ¿Cómo es que se ve? Él estuvo reunido, incluso ahí en esa reunión está el economista Santillana donde le preguntan a él sobre esos aportes. Él acepta que efectivamente esos aportes él los recibió pero que él no tiene nada que ocultar porque todo ese dinero pasó al partido Gana Perú. Ese audio está ahí. También están vídeos donde el candidato entonces Ollantumala se dirige a los mineros y les pide el apoyo económico porque le dice que él va a trabajar con ellos y le dice y vamos a llevar a un representante de los mineros hacia el Congreso de la República como también llevamos en su momento a los representantes de los cocaleros. O sea, aceptó también, hay un hecho adicional de que es la responsable de haber llevado a la señora Nancy Obregón ahora purgando condena por narcotráfico al Congreso de la República. Y ahora también comprobado, llevó al señor Amado Romero como representante de la minería ilegal al Congreso. Dicho sea de paso, este señor fue sancionado con 120 días porque ni bien llegó, quiso hacer un proyecto de ley en favor de los mineros por conflicto de interés fue finalmente sancionado con 120 días. Congresista José Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Raúl. Buenos días. Es una situación difícil la que están recibiendo los nacionalistas. Ah, sin duda, porque hay un reconocimiento político que es sumamente evidente y ayer ha sido expresamente manifiesta por parte de dos partidos tradicionales en el Perú el caso del Partido Aprista y el caso del Fujimorismo quienes han asumido naturalmente un proceso de acusación frontal contra el Partido Nacionalista y que más allá, digamos, de lo que ha sido de dominio público de hace meses atrás, no ha habido ningún aporte del invitado Chanduvi el día de ayer al punto que las preguntas que son simples y cuya base, digamos, de fundamento que podría servir para una indagación mayor partía sobre la excepcionalidad sobre su participación en estos asuntos y sobre materias que él debería haber explicado el día de ayer como por ejemplo, si él le consta personalmente todos los actos que ha venido relatando porque citaba siempre a determinadas personas y nunca asumía a título personal una sola de sus afirmaciones también de tal manera que al no contestar esas preguntas que han sido simples, no han sido preguntas complejas al no contestarlas y al evitarlas ha puesto en manifiesto que hacerlo hubiera salido del libreto que seguramente de manera antelada ya tenía previamente coordinado así que al no responder esto cae en vacío cualquier testimonio que de él pueda partir no obstante ello, han habido sin duda aportes que en los medios se han venido difundiendo de hace meses atrás como por ejemplo el tema de un supuesto recibo el tema de un supuesto audio y sobre esas bases es lo que seguramente en adelante va a ir la discusión en relación a este tema pero el recibo ya lo han presentado y el audio lo han presentado por eso, de eso estamos hablando vamos a abstraer el tema de una testimonial totalmente antojadiza, de un comentario ¿no es cierto? y de un traductor que no tiene nada que ver en el tema pero si abocarnos a los hechos en concreto que es en principio un documento que da cuenta de 49.200 dólares que se ha presentado en fotocopia y que lo menos que podemos exigir en estos momentos es que se exhiba siquiera la original para que dé pie a esa investigación según lo que relatan los que promueven esto que es el Fujimori y otros aparentemente ya lo tendrían ese documento que sería bueno que lo exhiban porque no es un tema de que cuando lo doy o cuando no lo doy es un tema de denuncia grave que debería ser rápidamente puesto en manifiesto y en lo segundo, el tema de los audios yo no voy a asumir una defensa cerrada de nada pero sí le puedo decir con meridiana claridad que nosotros hemos conversado con el congresista Bugatas y él ha señalado en absoluto su desconocimiento de estos temas como en el caso de los 49.200 dólares y nosotros lo creemos y le respaldamos en esa posición sobre todo cuando él ha denunciado que es víctima de extorsión y el Ministerio Público ha iniciado esa investigación de tal manera que un tema que ya es materia de investigación por una institución que guarda absoluta independencia de poderes y que no permite la intromisión siquiera del poder legislativo menos del Ejecutivo pueda entregarnos de manera muy pronta los resultados de esa investigación de tal manera que un asunto absolutamente serio que nosotros lo vemos desde ese ángulo debe motivar pues respuestas también serias ¿no? Sin embargo a mí me llama mucho la atención esta necesidad de probar el vínculo entre el nacionalismo y la minería informal porque como oferta de campaña y ojo que esto no es un delito el candidato Ollantumala se acercó a estos grupos que están de alguna manera al margen de la economía formal llámese mineros informales hoy llamados ilegales en ese momento ni siquiera se les miraba con esos ojos los campesinos jocaleros que forman parte de cadenas ilegales pero que su actividad en sí misma no es ilegal ha llevado representantes de esos grupos al Congreso y hay que decirlo es gente con la que se tiene que trabajar y hay que incorporar en la economía no entiendo por qué negar el vínculo la pregunta no es si tuvieron vínculo no, que si tuvieron y está clarísimo basta ver los videos de campaña del señor Humala para ver qué decía en qué momento el problema es si esos grupos que tienen todo el derecho de financiar las campañas que quieran financiaron las campañas y si ese dinero fue declarado o sea, ese es todo el drama yo creo que en lo primero Patricia tienes mucha razón o sea, nosotros somos institucionalistas no hemos invitado a un minero que estaba por ahí transitando que postule en las filas nuestras formaron alianza para la presidencia arricultural de Madrid lo que por cierto no es un pecado le hemos invitado a quien ejercía la representación gremial de la minería informal de Madre de Dios y con quienes asumimos compromisos políticos llegado al gobierno y que lo hemos aplicado ahora que eso ha tenido digamos su punto de colisión con quienes estaban pues en áreas que eran protegidas y en áreas que son de explotación y que son ilegales ese es otro tema ahora en el tema del tema gremial vinculado a la producción de hoja de coca en efecto han habido también invitaciones no a personas sino a instituciones que han lanzado su persona entonces es esperable congresista que esas instituciones aporten a la campaña claro entonces eso eso en primer lugar nada raro eso en primer lugar que quede zanjado como una participación gremial dentro de nuestro partido lo segundo es lo que se pone en cuestión si hubiera habido los aportes si se hubieran canalizado no es cierto no tendría nada de irregular ni nada de ilegal porque en primer lugar si se hubieran declarado si no se han declarado congresista ese es el problema claro ese es el problema claro porque en primer lugar son fondos privados no es cierto que no comprometen al erario nacional y por lo tanto no tendría motivación que se tiene que declarar para poder investigarse en una comisión o algo parecido no obstante a ello hay un punto que queda todavía pendiente que es lo que usted dice amigo Ricardo que es si se hubiera declarado y nosotros hemos cumplido con declarar todo lo que ha ingresado al partido ahora si ha habido aportes adicionales que han ingresado por ahí hay que ver nosotros internamente ya estamos canalizando un tema contable un tema con quienes han ejercido la tesorería para ver como se ha canalizado todo esto tenemos una pancha chau montalvo salón y spa es actitud hacia la belleza un lugar que entiende lo que quieres y como eres con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo sobrepasando lo común para brindarte lo mejor montalvo orgulloso embajador de la belleza peruana honorables de la anita necesitando medicina pero precio bajo no es el suficiente por eso descuento dando precio bajando es mi forma donde habiendo hasta 12 12% de descuento para mayor de 80 12% de descuento para jovencita mayor de 50 ya sabiendo en mi forma descuento dando precio bajando no pudiendo equivocar ¿ah? ¡ulala! por tus 45 años de fidelidad universal hoy te premia con 2 litros de rendimiento en el Perú la gelatina es universal una nueva era una nueva era se enciende un futuro con más bienestar y oportunidades para nuestra familia hemos trazado un camino para que este futuro llegue a todos por igual desde donde podemos ver el mar hasta donde podemos tocar el cielo gracias a la recuperación del lote 88 y la construcción de gasoductos nuestro gas será barato y accesible para todos estamos trabajando por un nuevo Perú en donde el futuro se hace cada vez más presente Perú progreso para todos Gobierno del Perú bueno a mi papá le tocó ser papá y mamá ¿no? entonces cuando a alguien se le antojaba un queque a él le tocaba hacerlo ¿qué tal le quedaba? rico ahora no siempre le salía como en la foto salían un poco raros tal vez no habrá sabido hacer un queque pero sí que supo ser un buen papá con harina en tus mejores recuerdos Blanca Flor creó un panetón rico y esponjoso nuevo panetón Blanca Flor una nueva forma de compartir la política es pues cómo se financian los partidos y de dónde reciben donaciones eso sin excepción los vuelve sospeciosos a todos por muy sacrosantos que parezcan algunos lo tercero en verdad es que efectivamente este gobierno la presente administración que cambió de ideología súbitamente y de programa